Pues fue el último evento que mi Tocayo actuó con su grupo y ya terminamos en ese evento y nos brindó el gusto de subirse a cantar con nosotros le gustaba mucho y para ti Tocayo es el número que se titula ¿Qué quieres que haga? ¡Arturo Gámez! Esta es tu voz ¡Ajá! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que me alegre? ¿Qué quieres que me ría? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Ajá! ¡Ajá! Tienes que zorrías, tienes que beblías No me pantrees de viewerla Tienes que me dejes te. Si bigan lasอนas me canjamos Lo que siempre dicen son palabras que venían Tienes que rothar, tienes que vac 한 Tienes que zorrías, tienes que beblías La vuelta risa no está en mi cara ¿Quieres que me aleje? No te encuentras ese cariñito Eso que me dices son palabras que me lleven Y me amo Por ese cariñito no me trates así Que ya estoy cansado de tanto sufrir Mis sentimientos se van a olvidar Ay, 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 dulce cariñito no me trates así Que nos llamo contigo Ay, 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 dulce cariñito no me trates así Ay, 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 ya estoy cansado de tanto sufrir Ay, 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 mis sentimientos se van a olvidar Ay, 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 dulce cariñito no me trates así El aplauso que les viene para un amigo Arturo Máñez en esta tarde Decidiendo que después de los días Puedes pedir que los días